en febrero 7 de junio canal 2 en 1810 aparece la gaceta de buenos aires por iniciativa de mariano moreno en 1920 muere el pintor venezolano emilio boccio en 1936 muere la escultora argentina tucumana lola mora en 1940 nace el cantante tom jones en 1944 nace el cantante español miguel ríos en 1957 nace el músico y cantante dominicano juan luís guerra en 1958 nace roger nelson cantante conocido como prince en el 2008 muere el periodista bernardo neustadt se conmemora el día del periodista efemérides 7 de junio canal 2